de la montaña allá, allá hay gente, ¿escuchás? si voy a darles, voy a darles en qué parte sería ¡ah! ¡acá lleno! ¡correte! amigo, abrí y estaban los dos así apuntándome y me quedé como ¿qué onda? y le metió un escopetazo en la cabeza de ojete ¡ah! ¿cómo me mató? espérenme que me... ¡uh! mirá este chabón arriba de toda la construcción pero vos te vas a salir de nuevo espérenme iba, pero no no sé a dónde fue mi amigo bueno, seguimos jugando aquí me fijo si está en algún server a mí se me cayó en internet y estaba con el RPG disparando y sí, se me cayó vale, ahí bro ¿cosas que pasan? ¿los pudieron matar? ¿qué? sí, quedamos cuartos acabamos un guardero este tipo vio que tenía un espectador y los apuntó a los tres amigos y pusieron a los tres a bailar, boludo que hijo de puta rápido está ahí arriba está, literalmente, debe estar en dos de vida en el otro lado, boludo en el otro lado ah, acá no estaba, boludo boludo, enfrente en la habitación de enfrente está en coma, está en coma, literal ahí está yo solamente no voy a morir yo voy a... ¿Qué? Yo voy a... ¡Corre tú! Toma, toma, toma. No, ¡güey! ¿Qué es lo que he definido? ¡No, mi chico culero! ¡No, pa, ya va, pere! ¡No, pa! ¡No ve a cabezas! ¡No, pa! ¡No ve a cabezas! no sí no 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 como así no 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 por aquí gente no 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 y salvo y todo y lo atareciste así acá hay gente acá y yo tengo más gente acá boli no y fuera una Me lo mata, me lo mata, me lo mata Me lo mata, me lo mata Me lo mata, me lo mata, voy Estaba todo, todo herido Está ganando, o sea, es que, a ver, un poco de acting tiene que hacer, porque claro, el chabón está ganando casi un millón de dólares al mes Entonces le hacen una donación de, entonces, le hacen una donación de dos mil dólares, pero no es nada, son centavos Pero, pero claro, que para el chabón que le donó probablemente sea mucho, entonces el tipo que va a ser, gracias por los dos mil perros, y seguir jugando, entonces no, tiene que actuar como si le importara Pero no le importó una mierda, porque es, con dos mil dólares se le va al culo el chabón Si despierto, si yo me llamo, que sea las seis de la mañana Le gusta mucho mi almohada, la muerde toda la noche Me la tengo en moliara Come toda la bandana Come toda la bandana Chupa la puta Chupa la puta, chupa la dale Chupa la, chupa la, sí, nena Chupa la puta Chupa la puta Acá le doy toda la garganta Eh, con mi pene, es... OOO Enlighty Pega, güey ¡Qué rúbido, güey! Lalia, weee ¡Qué rúbido! ¡Qué rúbido, güey! Me roba ¡Me rompió la madera! ¡Eso ópero hueh! Y aqui me toco Un escar de oro A ver, a ver, a ver Quédate, alejate, ponete en la ladera, ponete en la ladera, ponete en la ladera, más atrás ¿Cómo? Hay un montón de pruebas para probarsela, viste ¡Qué madre! ¡Juntos! ¿Qué destruido, güey? A ver si hay una forma de pasar ¡Pero, pa, pa, no te pierdas! ¡Otra, otra! Dale, dale, dale Ahora Dale, dale, tres, dos, uno ya ¿Gané, güey? No, empate, empate ¡No, no, no! ¡Uno, ya! ¡Nooo! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! A ver, a ver, a ver, que gané se cofre ¡No, no, no! ¡A ver que lo abre! ¡No! ¡No! ¡Adiós! Tiene que haber gente por acá No sé si escucho atrás de la montaña ¡No! ¡Ahí están! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Están en el techo! ¡Son como cuarenta! ¿Cómo como cuarenta? ¡En serio! ¡Están todos asomando la cabecita amigo! ¿Dónde campeamos nosotros, Tomasito? ¿Te acordás cuando nos metimos ahí No teníamos arma y empezamos a matar No, mirá como se suben y se bajan como topo boludo Uno fuera Ay, es verdad boludo Vamos, vamos, vamos Listo Che, tienen que hacer el puente porque yo no tengo Para construir Yo no tengo Si te impide, te va la mía Que me voy a jugar solo Siento pena de mi punismo Te puedo ayudar con esto nomás Llegaste acá Me estás cargando, Kockaro, la concha de tu madre Están para allá, ya saben dónde, ¿no? Si, si, si Uh, ¿quién fue el tarado? ¿Qué pasó? No, boludo No, boludo No, boludo Te va a sacar ¿Qué pasó? No, boludo ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Ahora lo ve! 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 ¡No! ¡Hizo tija! ¡Ya son las 3 de la maña! ¡Oh no! ¡4! ¡6! ¡1! ¡1! ¡0! ¡Hijo de puta! ¡Ahora lo ve! ¡Ahora lo ve! ¡Ahora lo ve! ¡Ahora lo ve! ¡Rápido! ¡Ahora lo ve! 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 ¡Ahora! ¡Ahora lo ve!